No, vamos a conversar con Rómulo y Landón sobre el futuro de esta alianza y hacer un llamado también a los paramilitas, sobre todo nosotros, para que apoyen esta alianza, para que empiecen a caminar, para que empiecen a convencer de que lo bueno viene y que va a cambiar para ellos el futuro. Así que vamos a conversar con ellos y... ¿Está de acuerdo con la alianza parcial, con el Partido Popular? ¿Usted está de acuerdo con esta alianza parcial? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo con la alianza parcial? Se lo dice saber al señor Landón de que yo estoy de acuerdo. Si vamos a pedir votos para los candidatos a diputados, a representantes, pero yo no puedo llegar con un popular al lado, a donde yo voy a pedir votos para la cabeza de Rómulo y el otro va a pedir para la cabeza. ¿Pero cuesta en esta posición? ¿Pero cuesta en esta posición? ¿Va a afectar la alianza? Digo, afectarle quizás no le va a afectar. A mí sí le afecta. Y a todo el que yo pueda decirle que esto no lo haga, no lo haga. Nosotros tenemos que buscar a los framanistas, a los cambios democráticos, para que primero voten arriba con la alianza, porque si no sacamos la alianza arriba y sacamos abajo, no hacemos nada. ¿Alguno adicionado es el Partido Popular? ¿Por qué podría subsistir con la alianza? Mire, yo no voy a desmeritar al Partido Popular. Es un partido, pero no estoy de acuerdo con lo que esta alianza, y lo que se me dice es que la alianza lo han hecho abajo los candidatos. Entonces, había que decirle a estos candidatos, esto no se puede. Le vamos a pedir de la cabeza, arriba, de un cambio democrático, panameñista, que es la alianza, y buscar los votos. Pero sin efecto... No tengan miedo que estar llamando a otros. Y sin efecto se concreta. Entonces, ¿usted seguiría apoyando esta alianza así de panameñista? Pues claro que sí. Yo, en mi partido, se tomó una decisión, fueron 100.000 personas que salimos a votar para apoyar al partido, y me mantengo, vamos a apoyar, y si tenemos que caminar a donde sea para buscar los votos, estoy dispuesta a ayudar a esto. Presidenta, en el transcurso de la semana, el señor Martín del Rijo se decide a una alianza total y no parcial con todos los colectivos políticos. Es decir, ¿se baja para apoyar a Alcun? Sí, hablando usted, ¿sí apoyaría esta alianza? Déjame soñarlo primero, porque yo no creo que se va a bajar para apoyar a nadie. Es que la mencionó al mes de febrero, dice que puede tomar una decisión en el mes de febrero. Y si fuera lo contrario, es decir, se baja el señor Rómulo Rux para ceder al señor Martín Torrijos. Eso es un sueño, todo puede pasar. ¿Usted va a insistir en que se deshaga esta alianza parcial? Claro que sí, yo voy a conversar. ¿En esta reunión lo va a hacer? Voy a conversar con ellos. A mí no me parece, pero ellos son los candidatos, ellos son los que tienen que decidir, son los presidentes de partidos. Nosotros solo somos una hormiguita más dentro de los partidos, pero también tenemos voz y queremos, donde yo he conversado, abajo, nadie está de acuerdo. El PP que busque sus votos por allá, y nosotros buscamos los votos. ¿Usted va a condicionar su apoyo a la alianza con esto? No, yo no le voy a poner condiciones. Yo creo que hay que buscar los votos a donde sea para que esta alianza en mayo salga ganadora. Se está asegurando lo que es la elección popular en los gobiernos locales, pero el de la presidencia todavía el electorado no sabe por quién votar. La propuesta que hay que llevarle al electorado, que hay que ir allá abajo a decirle cuál es la propuesta, hay que hacerlo. Y no solamente lo tiene que ser ruso, yo creo que tenemos que convertirnos todos, todos tenemos que decir esta es la propuesta, esto es lo mejor para ustedes, y yo creo que se va a escuchar porque tenemos buenos candidatos. ¿Cómo ve lo que dio el PRD a sus reservas y que bueno, una de las mismas figuras y posiciones como las alcaldías? Bueno, yo no voy a meterme en otro partido, ¿no? Cada cual que... ¿Qué piensa usted de la candidatura de José Raúl Momino y de los contactos que hizo a los gobiernos de Varela? Mire, como le acabo de decirle, no voy a meterme en opinar otras alianzas. Yo creo que esta es la que hay que fortalecer y esta va a ser la ganadora en mayo. ¿Usted puede beneficiar, por ejemplo, al PRD o al partido realizando metas en vista de que la alianza de ellos solamente es de dos partidos y no de tres? Mire, cuando nosotros fuimos candidatos, nosotros empezamos a caminar todos los días, ocho de la mañana a una de la mañana. Eso es lo que hay que hacer, convencer a un pueblo que está desesperado y tiene una esperanza. Hay que llevar esa esperanza, pero hay que hacer la realidad. Entonces, no podemos llegar y decir, te vamos a dar y a dar. No, vamos a decirle, esto es lo que hay y esto es lo que nosotros podemos dar. Presidente, en su momento usted dijo que los votos en el panameñismo se buscan al caje bajo de las piedras. ¿Se buscarán ahora con esta alianza parcial o lo es difícil? Es que no estoy buscando una alianza parcial, vuelvo y repito, no estoy de acuerdo con el PP, no estoy de acuerdo. Y esto tienen que analizarlo los candidatos.